Buenas que tal, bueno aquí estamos en el deal 3, complete edición, edición completa Y bueno, aquí estamos jugando el campeonato, continuamos, un head to head Que básicamente es un duelo Y aquí vamos Continuamos con el Fiat Abad, 131 Y ahí vamos, arrancando la salida Buah, aquí me pego una buena estallada, si señor Ahí vamos Aquí tenemos una curva de derecha, derrapamos ahí un poquillo, bueno, derrapar prácticamente aquí nudo Pero ahí vamos Aquí hay un trocito de resta Aquí sí, sí es verdad que es más cerrada y me choco un poco, pero bueno Míro hacia atrás, parece que le saco una buena ventajilla ya Aquí derecha, un poquito de derecha, aquí sí se cierra más de izquierda La verdad que me he chocado ahí un par de veces, pero bueno, conservo todavía una buena distancia Aquí derecha, vamos aguantando ahí Eso es, quitamos otra curva de derecha, aunque es más abierta Eso sí, le quitamos un saltito, bueno, vale, y aquí sí, derecha Y aquí de izquierda, es un sisa prácticamente, ahí me pegué otro choque La verdad que no me conocía este circuito, ni tampoco habíamos jugado anteriormente a esta categoría Si nos estamos acostumbrados a rally, por lo cual es normal que tenga más choques aquí Aquí la cogí bien ahora, aquí estamos llegando ya a la meta Y ahí tocamos un poquito de atrás, por lo que se ve Ahí vamos y recto a la meta A ver qué puesto quedamos Primero no está mal aún así A pesar de los falles Y bueno, o sea que como, sí Unos buenos segundos de ventaja, así que bueno, hasta luego